¿Qué pasaría si siempre viviéramos el mismo día? Imagina un mundo, donde el reloj avanzara, pero cada día fuera una repetición exacta de la anterior, aunque inicialmente intrigante, desencadenaría una serie de consecuencias, extraordinarias, y perturbadoras, que alterarían profundamente la experiencia humana. En primer lugar, la noción del tiempo perdería su significado, los conceptos de pasado presente y futuro, se desdibujarían en una secuencia monótona, y sin fin, de días, idénticos, la planificación a largo plazo, las metas, y la anticipación de eventos futuros, se volverían irrelevantes, transformando la perspectiva humana, en una existencia estática, la motivación, y el propósito enfrentarían desafíos significativos, la falta de progresión temporal, podría erosionar la motivación, intrínseca, y la búsqueda de logros personales, la sociedad se encontraría en un, bucle existencial, sin la presión del tiempo como catalizador, para el crecimiento personal, profesional, y cultural, las relaciones humanas, también sufrirían transformaciones fundamentales, la repetición, interminable de interacciones diarias, podría desgastar la relación, ya que la, novedad, y la evolución natural, se desvanecerían, la profundización de las conexiones emocionales, y la formación de nuevos vínculos, se volverían desafiantes, en un mundo donde cada día, es una repetición exacta de la anterior, la economía, se vería afectada de manera drástica, la planificación financiera, los ciclos comerciales, y la inversión, se desmoronarían, ya que la, variabilidad y el cambio, son fundamentales, para el funcionamiento de los sistemas económicos, la innovación, y la adaptación, motores del progreso económico, se verían obstaculizadas, en un entorno sin, fluctaciones temporales, aunque el estrés asociado con la urgencia del tiempo, podría disminuir, la monotonía, el aburrimiento, se convertirían, en un enemigo persistente, la repetición constante de cada día, podría llevar a la pérdida de interés, en la vida cotidiana, generando un sentido de apatía, y desconexión con el mundo, en última instancia, vivir el mismo día eternamente, desencadenaría una crisis existencial colectiva, la esencia misma de la experiencia humana, marcada por el cambio, la evolución, y la superación de desafíos, se desvanecería, en un ciclo monótono, e interminable, este escenario, plantea preguntas profundas, sobre la naturaleza de la vida, el propósito, y la importancia del tiempo en la construcción, de nuestras identidades individuales y colectivas, como encontraríamos significado, en un mundo donde cada amanecer, es una repetición exacta del día anterior, como podríamos, vivir, si siempre hacemos lo mismo, imagina, que hoy, estabas preocupado por alguna deuda a pagar, y tengas que vivir esta preocupación, todos los días de tu vida, te gustaría vivir siempre el mismo día, si te gustó el vídeo, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.